¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo un nuevo episodio de mitos y mentiras. Estamos en la semana número 76 y el día de hoy tenemos un tema bastante importante que creo que tenemos que considerar demasiado. Ahora, ¿cuál es el coche más rápido de GTA Online? ¿Ustedes de verdad saben cuál es el nuevo coche con tantas actualizaciones que han habido y con tantos rumores que se han escuchado de que si ahora el nuevo Banshee es el más rápido? Muchos dicen que sí, unos dicen que no. Bueno, para que no les cuenten, no les digan, Julianes, aquí está en mitos y mentiras el coche más rápido de todo el juego. Así que bueno, vamos a empezar ya con esta semana número 76 y vamos a empezar con Fatality. En el capítulo de hoy intentaste ver en el teléfono si te daba señal en ciertas partes. En la vida real, si estás en un avión no te da señal. ¿Qué pasa si te subes a un avión y te elevas lo máximo posible? ¿No tienes señal? Like para que Talen lo vea. Oye, güey, a ver ese arma el desvergue. Que hace que 59 likes. Ala, ¿qué pasó ahí? Creo que ya mismo me hizo un remix. En fin. Como pueden ver en mi celular, ahí se alcanza a ver cómo tengo una rayita y ahí sube a dos rayitas. Y vamos a ver si una vez que estamos aquí en las nubes, en lo más alto del juego de GTA, a la hora de que saquemos el celular, nos vamos a dar cuenta que no seguimos teniendo señal en el Nokia. Y esto es un super celular porque para estar a esta altura y seguir teniendo señal, debe estar demasiado, demasiado caro el satelital que traemos. Pero en fin, en nuestro siguiente mito vamos a tener a nuestro amigo Franco Guzmán. ¿Qué pasa si comes un peyote con la máscara de buceo? Y aquí no sé si este era el mito por el que ponían tantos likes o no, pero bueno, lamentablemente cuando traes la máscara de buceo y el equipo puesto en el modo campaña, cuando te sales del mar, automáticamente Franklin o quien quise que traigas tu mono, se va a quitar este atuendo de buceo. Así que no sirve en modo campaña ese mito. Y en el siguiente decías, si le disparas al adorno de los autos de Lowrider se cae, los muñecos se caen, los muñecos cabezones, con 104 likes, perdón, los lo leí mal. Así que bueno, este mito creo que es por el que todos dieron los likes, al parecer este fue por el que a mí me hubiera gustado saber si se se caen o no. Y como pueden saber en algunos Lowriders, en la mayoría de estos se pueden poner estos cabezoncitos. Yo aquí obviamente traigo a nuestra calavera mariacha y ¡VIVA MÉXICO! Pero en fin, como pueden ver aquí le vamos a dar el primer balazo, a ver si pasa algo y le damos algo y nada. De hecho si se dan muy bien cuenta, atrás de la calaverita se ve el cristal roto con el balazo. Pero es eso, no pasa nada, inclusive con una metralleta como podemos ver aquí no va a pasar nada. Y solo vamos a hacer que nuestro coche empiece a sacar flamas y se vuelva loco. Sí, como pueden ver, no podía correr. Pero pues bueno, vamos con el siguiente mito y es que esta vez LaserGhost preguntó un mito muy suculento. Si vas con un avión y le pones el mod que no se destruya, también ponte el invencible. Y el mod de super velocidad, si vas al final del mapa, ¿qué pasa? ¡Saludos compa! Con 195 likes. Así que en fin, como pueden ver aquí traigo ya el mod de super velocidad. Estoy quitándome aquí el mod de super velocidad, como pueden ver ahí toda la aceleración, la baja a cero. Porque es que aquí pasa un glitch, un bug que ahorita voy a explicar. Como pueden ver una vez llegando aquí al final del mapa, simplemente como literal un triángulo de las bermudas. Se apagan los sistemas y todo empieza a fallar y simplemente nos vamos a caer. Y ahorita les voy a explicar qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí trae al casa igual el mod de super invencible y el mod de super velocidad. Y cuando desactivo la super velocidad, si se dan cuenta, estamos aquí cayendo en caída libre completamente. Ya no sirven los motores, ya no sirven nada. Una vez que llegamos al final del mapa, pasa esto. Y ahí les va. Cuando tenemos el mod de super velocidad, literal vamos a ser invencibles. Porque hasta que no quitemos ese mod de super velocidad, el juego no va a reconocer que ya llegamos al límite y no va a pasar nada. Así que una vez que quitemos la super velocidad, ya van a salir aquí los Illuminatis que no sabemos qué es lo que pasa aquí al final del mapa. Y no nos teletransportamos como en el mitos y mentiras pasado, simplemente nos caeremos. Y bueno gente, hemos llegado al último mito de la semana. Yo sé, yo sé que apenas llevamos 4 minutos, pero créanme que este episodio, este mito, perdón, vale la pena los siguientes 4 minutos que hay. Así que en fin, vamos a ver que Alexis Fuentes decía, talent, los dos nuevos coches son más rápidos que el desentorno o Siris T20, like para que lo vea con 27 likes. Bueno, como algunos sabrán, para muchos, o al menos para mí, el más rápido de todo el juego de GTA Online es el T20. Porque tiene la mejor aceleración que hay del juego. El que lleva a mayor velocidad punta es el ladder, pero el que tiene la mejor aceleración del juego es el T20. Y eso es demasiado. Y como vieron en el gameplay, ahí el Banshee casi me alcanza. El Banshee de hecho creo que me pasó, si no estoy muy seguro. Pero en fin, luego lo volvimos a repetir porque dije, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Y como pueden ver ahí, el T20 de nuevo, la aceleración que tiene es brutal y por eso es considerado el mejor auto del juego. Y aquí el nuevo 900R Banshee, que es turbo, como pueden ver, ahora no lo alcanza. Ahora no alcanza para nada el T20. Y dije, bueno, 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 ¿qué está pasando aquí, Julián? Así que lo volvimos a repetir carrera tras carrera. No se imaginan cuántas veces hicimos esto, negros. Como pueden ver, aquí esta vez yo traigo una cámara aérea para tratar de ver mucho mejor la diferencia que hay. Y si se dan cuenta, aquí ya casi al final empieza a alcanzar el Banshee al T20. Pero ya casi al final, haciéndome dudar si tiene muy buena velocidad en punta el Banshee. Y de nuevo, por si fuera poco, lo volvemos a repetir. De nuevo, la aceleración del T20 es el mejor del juego, eso sí, no hay nada de duda. Pero ahora la duda es si el Banshee 900R es igual o más rápido. Porque invertimos demasiado dinero en estos coches como para que no les llegue a ser la competencia. Y como podemos ver, ahí se están poniendo en punta, se están poniendo en punta. Y ahí ya lo pasa, el 900R lo acaba de pasar y le gana. Y créanme que aquí está diciendo, ¿qué carajo pasó aquí, Joaquín? Nada mejor que hacer una carrera. Y se dan cuenta, aquí yo avanzo primero porque les pido a mis amigos con los que estaba comparando que me dejaran iniciar primero. Si este coche es el nuevo más rápido de todo Grand Theft Auto Online, es imposible que me alcancen. Ojo, esta carrera no tiene rebufo y no tiene alcance ni tiene mejoras. Así que es simplemente el motor de los coches en estado natural, por así decirlo. Sin modificaciones, nada, simplemente estado natural. Así que como podemos ver, me rebasan luego, luego muy fácil el Ader blanco y el T20. Me rebasan y el 900R se queda muy, muy atrás sin nada de modificación. Y ahora yo voy a usar el T20. De nuestro lado izquierdo podemos ver cómo está el Banshee 900R. Ahí sin querer me pega el Ader blanco, no importa, no importa. Pero si se dan cuenta, el Banshee 900R ya se está quedando atrás sin modificación ni nada. Y ya ahí se queda atrás y es imposible que nos vaya a alcanzar. Así que ahí les va mi teoría, que por lo visto en este video es así. El Banshee 900R no va a ser más rápido, ni siquiera les va a llegar a alcanzar al T20 o al Ader. Simplemente con modificaciones puede que iguale a estos dos. Con modificaciones puede que iguale a estos dos. No creo que el nuevo Banshee 900R sea el auto más rápido del juego. Y definitivamente siento que no es, porque en una carrera que hicimos ya con modificaciones, el 900R perdió y les juro que en esas carreras donde yo juego no hay rebufos, ni mejoras, ni nada que haga que el coche te pueda rebasar. Así que en fin, ya ustedes me lo dirán en los comentarios, pero no sé por qué de repente empezó el rumor de que el 900R ahora era el más rápido del juego. Pero acaban de ver los videos y la verdad en las partidas de los arrancones, no sé qué es lo que pasa que hace que el 900R alcanza el T20 en ese arrancón. Es algo muy raro de Illuminatis. Pero pues bueno mis niggas, espero les haya gustado el episodio de hoy de Mitos y Mentiras. Estamos en el capítulo 76. Recuerden que si quieren ponerse un mito, simplemente en este video dejan su mito. Revisenlo ustedes en los comentarios y si ven algún mito que valga la pena sacar en el siguiente video, dejan su like y ahí lo verán la siguiente semana. Yo soy Taren, recuerden suscribirse al canal para llegar al medio millón de suscriptores, que estaría increíble dejar su like en el video para que llegue a más personas y nos vemos en la siguiente semana.